Por el norte oí un corrido que a un rico ganadero Trataron de asesinarlo dos de Acapulco guerreros Y los mató una señora de sonata y verdadero Que recuerde ese señor que a su rancho ganadero Llegaron dos toneladas pura cola de borrego Y se la enviaron dos gallos del mero ato y a guerrero Pero cuando realizó la venta de dicha carga Se le hizo dolor pagar y los hitos pa' la saga Luego contrató matones de Cerralbo y Apodaca Creyeron en la palabra del puerco que le debía Andrés y Ángel llegaron a cobrar su mercancía Pero las puertas del rancho ellos jamás abrirían Yusis, Cuernos y R15 asomaron sus cañones Por no pagarles la deuda Eran quinientos millones Palomita, ve a la sierra, a la sierra de Atoya Dile a la gente de arriba que ellos vengan a cobrar Y que se traigan sus cuernos, no se vuelvan a confiar A la sierra, a la sierra, a la sierra Your Neusa A la sierra, a la sierra, a la sierra Gracias.